Mi casa es muy pequeña, no hay espacio, ¿qué te puedo decir? Las piedras y las personas, el aceite y la casa, y la gratitud hacia la misión de los frailes franciscanos. Igual que a mediados del siglo pasado, la custodia de Tierra Santa ofrecía en sus parroquias pan y aceite como ayuda diaria, hoy a causa de diferentes exigencias de la población, proporcionar un alojamiento vivienda para una vida digna se ha convertido en un medio para mantener viva la presencia cristiana en Tierra Santa. Esta casa es toda mi vida. Esta casa es un lugar especial para mí y no podría dejarla nunca. Mi hijo Musa intenta convencerme repetidamente de que vaya a vivir fuera del país, pero siempre he rechazado absolutamente la idea. La custodia de Tierra Santa ofrece más de 582 viviendas en Jerusalén, distribuidas dentro y fuera de la ciudad vieja, además de 72 casas en Belén, dando en total alojamiento a unas 2.050 personas. A día de hoy han llegado a más de 700 las peticiones de vivienda, de las que al menos 250 son urgentes. No nos piden ni un céntimo y no nos obligan a dejar la casa. En este edificio viven más de 20 familias, ninguna de ellas paga alquiler. La custodia ha restaurado muchas casas. Yo estoy aquí desde 1961 y los frailes franciscados no me han pedido pagar el alquiler. Dios bendiga a los frailes por lo que ofrecen a las personas. Los frailes franciscanos en Tierra Santa no se limitan a custodiar y conservar las piedras de estos lugares, sino que se ocupan también de las piedras vivas, es decir, de cristianos locales, especialmente de aquellos que pasan dificultades. Un ejemplo de este compromiso lo vemos en la Casa del Niño de Belén, fundada en 2007, que actualmente acoge a más de 24 chicos y adolescentes que se encuentran en condiciones especiales de exclusión social. Mi padre está mal, tiene muchos problemas de salud y no trabaja. Gracias a Dios mi madre hace poco ha encontrado trabajo. Nuestra casa es muy pequeña y no cabemos todos en casa, pero gracias a Dios comemos, bebemos y estamos vivos. Tierra Santa cuenta con la inestimable presencia y misión de los frailes franciscanos. La misericordia la ayuda a los pobres y a los más necesitados, así como proporcionar vivienda a las piedras vivas que viven en condiciones difíciles, representan una ayuda concreta para mantener la presencia cristiana en la tierra de Jesús. La misericordia la ayuda a los pobres y a los pobres y a los pobres y a los pobres.